El astronauta Alan Shepard era un tipo al que le gustaba hacer historia. Además de ser el primer estadounidense en ir al espacio a bordo del Mercury, se convirtió en su viaje en el Apolo 14 en la persona más vieja en caminar en la Luna. Y en esa misma misión decidió como frutillita del postre hacer otro hito histórico y romper el récord mundial, no, lunar, de mayor distancia recorrida con una pelota de golf. Luego de terminar de realizar los experimentos que correspondían a la misión, Shepard y su amigo Edgar Mitchell, Ed para los amigos, decidieron aprovechar los pocos minutos que le quedaban en la Luna para divertirse un ratito. Alan había llevado, medio de contrabando, aunque algunas personas en NASA sabían, la cabeza de un palo de golf, número 6, y algunas pelotas de golf. Así que, con toda la complicación que implica moverse en un traje espacial, adhirió dicha cabeza de palo de golf a un extractor de rocas lunares que ya habían terminado de usar, hizo algunos tiros y cuando logró darle a la pelota, según sus palabras, ésta voló millas y millas hacia el horizonte. Minutos después, Ed, que no quería ser menos, tomó un poste que era parte de uno de los experimentos que habían realizado y lo usó de jabalina para vencer a Shepard y, según él, le ganó a su pelota de golf por 4 pulgadas. Y esto es lo que se conoce hoy en día como las primeras olimpiadas lunares de 1971. Pero cabe destacar dos cosas. Uno, que no se tomaron medidas bien de esto, pero según cálculos que se hicieron posteriormente, la pelota de Shepard podría haber viajado más de 4 kilómetros. Supongamos que aún si llegó solo a 2 kilómetros, le pasa el trapo al récord que tenemos en nuestro planeta, que es de 470 metros. Pero cabe destacar que para hacer olimpiadas es un poco extraño, porque el golf se introdujo en las olimpiadas en 1900, en 1904 lo sacaron y volvió recién como disciplina olímpica en el 2016. Entonces, Shepard estaba desinformado, era demasiado fanático del golf, o era un profeta que sabía que en Río de Janeiro se iba a volver a implementar esta disciplina. Lo dejo a su criterio y este ha sido el relato marciano de hoy. Nos vemos. ¡Gracias!